Hola Sagitario, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es querer averiguar qué es lo que está a puntito de pasar. Ya está hecha tu lectura del sigilo o signo de Sagitario para quien quiera saberlo. Para mañana pasado como muy tarde van a estar las lecturas del canalizar del más allá, vamos a decirlo así. Y bueno, vamos a empezar ahora con esta lectura Sagitario, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Espero que todo el mundo esté súper bien. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Y espero de todo corazón que te sean pues de muy buenas noticias y excelentes augurios lo que está a punto de pasar. Estás que piensas mucho, signo de Sagitario. Te veo aquí con unas energías de estar en soledad. No, sencillamente como que últimamente a lo mejor o estás en estos días como que te apetece reflexionar. Eso es, no es una energía de ansiedad. Gracias a Dios, espero que nadie esté como tal. Empezamos. Una energía de pensar. Esto es una persona que quiere averiguar el modo de hacer algo, de solucionar algo. Esto es una energía de imaginarse, no es una energía de visualizar que podría ser también. Pero que en el Keeper, bueno, en general todo es el RQR. El pensar mucho en una situación, el querer llegar a manifestar una situación, cómo lo hago, ¿vale? Pero que esto es algo que tenías en tu cabeza, a lo mejor o sencillamente es una idea que tenías ahí y ahora estás diciendo, ¿pero por qué no lo hago? ¿Por qué no lo soluciono? ¿Por qué no me enfoco un poquito más en ello? Yo voy a decir que esta es tu energía. Es una persona, a ver, que preocupada sí, pero no está con... Vamos a decir que hay algo que ha captado su atención. Últimamente, si uno es sagitario, voy a decir que hay algo que te capta mucho la atención y estás ahí, que le das vueltas. Repito, no es ansiedad. Espero que no sea como tal. Salón, estamos hablando de tu casa, tu intimidad. Como he dicho, te apetece estar tú solo, te apetece por reflexionar, pensar. Quieres ese silencio a tu alrededor, a ver si así hayas el silencio en tu cabeza para ver eso que necesitas ver. O sencillamente, oye, te apetece silencio y punto. Esto está hablando de algo que está a punto, a punto, a punto de pasar. ¿Y qué es lo que está a puntito de pasar? Es la carta de el mensaje. Y el mensaje viene a ser algo escrito. Algo que esperabas. Algo, vamos a decir, señor de sagitario, que bueno, que habías llegado a pedir. Lo que sea. Esto es una carta y punto. No tiene un augurio ni bueno ni malo. Es neutro. Ahora, ¿qué es lo que venía después? Para que veas. Tú, riqueza imprevista, viaje y señorita rica. Todo maravilloso, todo impresionante. Ya seas hombre o mujer. Da igual, es verdad que ha quedado la carta de la mujer, pero esto es una energía yin y punto. Aquí hay algunos de vosotros que lo que queréis es llegar a solucionar algo que tiene que ver con tu yin. La buena salud, el vivir bien, una casa buena, un coche bueno, unos ahorros en el banco. Todas estas cosas que te van a significar una calma en tus emociones. Y lo estás obteniendo con esta carta. Mensaje o esta carta puede que sea de algún edificio, algún tipo de institución, como si es el banco. Vale, como si es, yo que sé. Lo que sea. O de una persona que se comunica contigo por WhatsApp. Oye, te apetece quedar o lo que sea. Y vamos a hablar de esto. Y de ahí, pues, que se te viene eso que tú estás buscando. Vamos a ver, Sagitario con el tarot. ¿Qué te dicen? Pues nada. Saltaron. Quieren hablar. ¿Ves cómo es algo que está regresando? Tu carta. Una más, por favor. Ya que quieren hablar. Y el juicio. Esto es maravilloso. Yo te lo digo como tal. Para muchos esto va a ser un email. Para muchos, ¿eh? No todos, obvio. Como si es un SMS. O sea, que no es algo físico. Ay, vamos allá. Empezamos. Eso que piensas, signo de Sagitario. Es una carta de las de oros. La oportunidad de llegar a concretar una situación. Laboral, relación. Aplícala a tu situación. Pero que esto es la oportunidad de hacer algo que antes no te era accesible eso. No sé. Como si, por ejemplo, ir a China. Pues no tenías esos ahorros. O a lo mejor sí. Pero no con el fin de que me gaste mucho yéndome a China. Con una carta del 6 de copas. El 6 de copas aquí, justamente debajo de esta carta. Estamos hablando, signo de Sagitario, de que puede que esta oportunidad o este la posibilidad esta de concretar algo le vaya a significar pues cierta pérdida a una persona. Para algunos esto es una cosa de herencia, es una cosa de divorcio, es una cosa de jubilación. No sé. Algo que tiene que ver con tu pasado. Esta carta, pues claramente estamos hablando de cierta melancolía. ¿Vale? Pero que yo te digo, tú con esto a lo que quieras. Esto, signo de Sagitario, es un punto clave. Esto es un punto clave. Esto que te piensas, esto es un punto clave. La mente, tanto como es súper puñetera, también a veces sabe lo que hace. Y te está, a ver, ¿sabe lo que hace? No. La conciencia tuya se da cuenta de lo que está haciendo la mente. Ahí está. Porque la mente que te lleva a ese punto, que si tú estás despierto un poquito, si tú estás atento, te das cuenta del por qué te lleva a ese punto. Y esto, como te estoy diciendo, este 6 de copas es un punto clave para dejar ir algo de tu pasado. Para que te abras este portal. Porque sí o sí, esto es un portal. Con tu carta, justamente en tu casa, en tu hogar, en tu salón, estamos hablando de recobrar. Claramente tú estás aquí cargando con una situación desde hace mucho tiempo, con la paciencia esta, el observar. Vamos a ver cómo se desarrolla esta situación. Vamos a ver, por ejemplo, mi ex cómo arregla todo esto del divorcio, la casa y todo eso. Y dices, pues espérate, que aquí yo me tengo que poner manos a la obra. Ahora, esto es el gran yo soy, el gran yo soy, la grandeza de Sagitario. De hacer ya, por fin, por una vez, hacer lo que tú crees que es correcto hacia ti mismo, hacia esta situación y hacer lo que te da la gana. Con la carta del juicio al final de la línea. El juicio es la finalización de una situación, y más cuando es algo de papeleo. Es la finalización de una situación en la que hay que tomar una decisión con la mente y las emociones. Y yo las emociones las estoy viendo un poquito como que tú sabes, tú sabes, tú sabes que algo se está acercando. Como si es una cita. Como si es, por ejemplo, que pediste una cita y sabes que, bueno, para ese tipo de cosas, pues no te iban a dejar allí una semana. A lo mejor ya te van a decir, este lunes ya hay una cita y tú ya piensas allí. Ya piensas, no sé, para firmar algo, para una carrera, comenzar una carrera, empezar a trabajar en algún sitio. No lo sé, pero esto es un punto clave para dejar de aguantar ambas cosas y aguantarte a ti mismo. Nada más a tu peso, a tu grandeza, a tu voluntad, a lo que quieras hacer en esta vida y en esta tierra, si no es sagitario. Voy a sacar una cartita más. Claramente lo que te venía con el keeper es maravilloso. Pero claro, mucha gente dice, es que no llega. Ahora, aquí está la clave, aquí está la clave. Yo milagros no hago, yo te leo las energías y aquí está el punto de dejar ir algo de tu pasado. Y no es algo, nada más algo así físico, es algo emocional también. Te están diciendo que los recuerdos están muy bien, es que son algo de tu vida. Es que, claro, es que es una parte de tu vida ese recuerdo. Pero que tú estés de paseo por esa calle está muy bien. Ahora, no te me quedes a vivir en esa calle porque todo lo que viene después es que no va a venir. Y sé que es fácil hablar. Pero por favor, gran yo soy, yo soy. La carta que ha quedado es el seis de espadas. El seis de espadas es una carta de disciplina. Es una carta de cambios de estado, vamos a decir, mental, emocional, de un punto a otro. El seis de espadas muchas veces es una lucha. Lo que van a ser las emociones y la mente. Las emociones y la mente. Las emociones todavía, no sé, hayan cierto placer en cierto sitio, que ya no está, es algo de su, algo que ya no está en el aquí y el ahora, sino es algo ya pasado. Y la mente todavía está apegada a ello. Te está diciendo que, bueno, no sabes, por ejemplo, cómo sanarlo. No sabes, por ejemplo, cómo cortar los lazos energéticos. No le ves el punto a esto todavía o a lo mejor te cuesta. No le digo que todo se hace en una tarde. ¿Qué te va a sacar de esta situación? ¿Qué te va a resucitar a ti, a ti, a tus energías? Una disciplina. Necesitas aquí ocupar tu mente. Mente ocupada no le echa de menos a nadie. No echa de menos a nadie. Pero es lo que te dicen. Pero claramente aquí cada uno hace lo que quiere. El seis de espadas es una persona que se está alejando de unas aguas un poquito turbias para navegar en otras más claras. Se está alejando de un estado mental que es conflictivo. El RQR que digo yo. ¿Vale? Así que, bueno, signo de Sagitario, yo te veo de verdad muy, muy bien. Porque yo veo desde aquí lo que va a venir. Tú estás en el ojo del huracán. Bueno, vale, obvio, piedad. Pero yo que estoy viendo desde aquí lo que se te viene, yo te digo que estás muy bien. Sigue como tal. Vale, vamos allá. Este mensajito para ti, si no es Sagitario. A ver, con el Avalon, a ver qué te dicen. Me encanta. ¿Ves el gran yo soy? Te ha quedado esta cartita de esta chica tan bonita y te está diciendo, quiérete por el coraje que has dejado ver, ¿vale? Para llegar a ser la mejor tú, esa versión mejorada de ti mismo hoy. Te has esforzado mucho, has hecho mucho, que tuviste mucho coraje, mucha fuerza, mucha valentía para llegar a ser esa versión mejorada hoy. Que te sientas orgulloso, quiérete por ello, ámate, haz un repasito de todo lo que has vivido, de todo lo que has hecho, lo que no has hecho, lo que no has aguantado. Siéntete grande y si quieres, escucha la lectura de ayer, que esa lectura a mí me marcó. Me marcó porque pocas veces se ve en una lectura general a una persona que fue bendecida antes de nacer. Y esto, dejando aparte a la gente que, bueno, que tiene sus conflictos ahí, dejando esto aparte. Este grupo se sigue manifestando. Así que gracias por existir, gracias por seguir este canal, porque esto es una oportunidad para que yo canalice tus energías. Siéntete orgulloso de esta versión que eres tú hoy mismo, si no eres Sagitario. Gracias mil, de verdad, por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. No te olvides de darle a like, de suscribirte y hasta la siguiente. Chao.